Mira cómo luce hoy la madre más joven de la historia. La pequeña comenzó a doblarse y gritar de dolor conforme su estómago crecía sin explicación alguna. Sus padres estaban tan sorprendidos y preocupados por lo que le sucedía a su hija, que decidieron llevarla con los chamanes del pueblo, pues los chamanes le dijeron a aquellos asustados padres que Lina tenía un tumor en el estómago y que lo mejor sería buscar ayuda inmediatamente, por lo que estos la llevaron rápidamente a un hospital en una ciudad cercana, en donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, no lograron determinar lo que le pasaba a la niña, hasta que el caso llegó a manos del doctor Gerardo Lozada, quien se dio cuenta que Lina tenía 7 meses de embarazo. El tiempo pasó rápido y el 14 de mayo de 1939, después de una larga y dolorosa cesárea, Lina Medina trajo al mundo a un varoncito de 2 kilos y 700 gramos de peso, cuya salud era extraordinaria y quien además fue bautizado con el mismo nombre del médico. Con tan solo 5 años, 7 meses y 21 días, esta pequeña niña se convirtió en la madre más joven del mundo. Lina no solo nació con un trastorno hormonal que le permitió menstruar poco antes de cumplir los 4 años de edad, sino que su pequeño cuerpo fue lo suficientemente fuerte para traer una nueva vida. Tiburcio Medina fue acusado por las autoridades de haber ultrajado a su hija, por lo que fue enviado a prisión en donde sufrió un verdadero infierno, hasta que fue asesinado a manos de sus compañeros por el supuesto delito que había cometido. Sin embargo, y luego de la muerte de Tiburcio, finalmente fue posible descubrir que fue el hermano mayor de Lina, quien en repetidas ocasiones había abusado de ella, aprovechándose de la ausencia de sus padres. Sin embargo, como aparentemente este sufría una discapacidad mental, el caso fue archivado para siempre. Luego de un tiempo, el caso fue olvidado y madre e hijo crecieron de la mano como hermanos, pues para ambos era muy difícil comprender que esa dulce niña y compañera de juegos fue quien en realidad le dio la vida. A pesar de que nació en perfecto estado y de que fue un hombre saludable, Gerardo falleció a los 40 años por una extraña condición en los huesos. Por su parte, a los 33 años, Lina se casó con Ricardo Jurado, con quien años más tarde tuvo a su segundo hijo, quien permaneció en el anonimato. De la triste vida de Lina Medina se sabe muy poco, ya que en realidad su milagroso embarazo no ha dejado de ser un misterio. Y aunque tenía un hogar junto a su nuevo esposo, años más tarde, el gobierno del Perú lo destruyó para poder construir una autopista, algo por lo que no recibió ningún tipo de indemnización. Lina lo había perdido todo, y ya nadie estaba interesado en la historia de la madre más joven del mundo, por lo que la vida fue una experiencia dura y solitaria para ella. Finalmente en el año 2002, el ginecólogo José Sandoval escribió un libro y expuso ante todos la trágica vida de aquella niña de 5 años obligada a convertirse en una mujer, recordándole de esta manera al gobierno peruano la promesa que nunca cumplió. Actualmente, Lina tiene 84 años, vive en Chicago Chico, en Perú, y tal y como lo hizo en el pasado, hasta la fecha continúa negándose a hablar de aquel embarazo que se convirtió en historia. Una historia trágica y que el 8 de noviembre del 2015 se llenó aún más de dolor con la muerte de su segundo hijo. Soy Víctor González.